la tumba del tío rabón es un plataforma cata a tu tío secuestrado por una tribu indígena escondida en lo profundo de la jungla por favor con que igual bueno pero tenemos una metodeta del principio y nos podemos cargar estos bichos busca oro ahora que no puedo ir por ahí todavía tengo que buscar oro hostia y entonces para qué me he quedado me he quedado sin ayer a que ir a donde irá a dónde irá busca oro pero no puedo pasar por el signo qué es todo oye pues la física es tan chula me gusta me gusta con el personaje bien ya tengo oro a ver si te me dejo pasar no puedo pasar no puedo pasar por ahí no he buscado oro bueno pues es un juego clásico eh no técnicamente no es nada de otro juego pero está chulo me gusta como se mueve el personaje la la física que han implantado está bastante bien una cosa que yo por ejemplo el tesoro de cuatamoc era un poquito brusco no las físicas no el personaje tenía excesión pesaba muchísimo y era todo un poco brusco de nuevo aquí desde este y este no me lo puedo cargar no me he gastado toda la no me he gastado toda la no puedo cargar no pero uno de los juegazos de 4 megahercios el tesoro de cuatamoc que salió en el reto y no lo pasamos yo me lo pasé pipa eh va a tener un diseño de niveles de lo mejorcito eh que he visto ya en años ahora que comento que al final juego aunque los gráficos estén chulos que están bien ¿no? en este caso pues está bien está chulo está chulo este paleto lo podéis descargar desde donde os lo he puesto ¿no? he puesto por ahí la página yo creo que sí os lo podéis descargar desde aquí y podéis donar un poquito de pasta un poquito de dinerico por el trabajillo el trabajo que han hecho ¿no? el trabajillo el trabajo yo creo que lo compartí o no desde aquí os lo podéis pasar ¿vale? bueno y estas son las noticias ya ni más noticias guays son cuantos juegos hemos compartido no creo que ha sido uno dos el Chukia 3 el batalla de Talingrado que está muy gracioso y bueno y el Retro Block Retro Block que se parece mucho a otros juegos es una vuelta de tuerca ¿no? del Tetris aunque a mi me suena a un título por ahí y el Chukia que bueno el Chukia es 4 que yo no le veo la diferencia exactamente es que no el tema de los niveles que son diferentes ya por eso ya merece la pena pero la segunda parte por ejemplo pues sí que cambia de género y todo a la videoaventura y mola mola pero bueno dicen que es una conversión del juego de de Accord de un juego de BBC del juego del Chukie era Chukie o sea Chukie Chukie que es el de la versión de Chukiex para el BBC de